...no vais a hacer que te hagas daño, ¿vale? ¡Olimpiadas! ¿Vale? ¿Cómo? Ya, vuelvo a repetir que yo he dado clase en ciertos entornos donde se supone que la gente tiene menos madurez intelectual, vamos a decirlo de esa manera, y les he explicado cosas y han tardado menos en enterarse que en esto, ¿vale? Las olimpiadas... A diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, no son los Juegos Olímpicos. Había dos Juegos Olímpicos, ¿vale? En plan. En la... ¿De dónde viene la palabra olímpico? ¿De dónde? No, no. Ah, bueno, de Olimpia, de la ciudad, ¿no? Bueno. Las olimpiadas eran el periodo de tiempo que había entre dos Juegos Olímpicos, ¿vale? ¿Y qué hacían los deportistas en las olimpiadas? Obviamente, ningún deportista, ninguno, ni ahora, ni hace dos mil años, decía el diante, voy a hacer tres abdominales, ¿vale? Y mañana seguro que ganó las olimpiadas. Tres abdominales y mañana ganó las olimpiadas. Los que ganan, antiguamente, eran los que entrenaban todos los días. Incluso los días que habían bacanales. En la modernidad hay temporadas con descanso de dos o tres meses en los deportes, durante las cuales los deportistas entrenan cada día, juegan y luego descansan, ¿vale? Pues no, aquí es al contrario, aquí tenemos un examen mañana. Y ese día antes decimos, oh, oh, tengo un examen mañana, voy a estudiar ese examen. Bueno, pues voy a repetir que en ese sitio donde yo trabajaba, había gente que se supone que no está tan agraciada en inteligencia, esto lo entendía. Y trabajaban todos los días. ¿Se le ve que toca? Como siempre mecanografía, se sentaban, hace mecanografía, pom, 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 pom. Todos los días. Aquí no. Aquí el diante. El curro, el diante. Voy a estudiar inglés el diante. Si tú has estudiado, dame el resultado del estudio. ¿Cuál es el resultado? Yo tengo resultados, mi resultado es, tengo un montón de apuntes, en inglés tengo vocabulario, gramática y todos los ejercicios repetidos. En mi asignatura, mis resultados son esquemas, resúmenes y exámenes hechos, exámenes, exámenes hechos. ¿Dónde están tus resultados? No están, vas a estudiar el diante. Como siempre. Como siempre. No, no, no. No.